¡It's a fucking god! Se estaría comiendo sus motos... Y acá... ¡Ah, esta puchis! Bienvenidos en Homenoides a Super Nintendo World. ¡Wahoo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Eso es Javi, ¿no? ¡Estoy en casa! ¡Es una fucking car! ¡Me he quedado! ¡No! 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 Que no pare la fiesta Yoshi yendo a ver a Sadak Dos horas después Mi pulso después de salir de maldito estabilizador ¿Te gustó Mario? ¿Qué era? ¿Qué fue? Se supone que hay un experimento que sale mal Y Sadak o te quiere matar Pero nunca sale Te suben a una montaña rusa en la oscuridad Que además gira 360 grados Ahí está gorra ¿Qué era la pipi? Igual Qué bueno que no me hiciste caso No era un VR que te zarandea ¿Qué? Ah, ya, sí El zampo Wow Es como una pata de pollo, ¿no? ¿Qué sentiste entonces en Sadako Experience? Me mie Yo creí que me iba a dar miedo No te lo esperas, ¿no? O sea, uno cree que va a ser una experiencia VR Ya cuando empiezas a subir de espaldas Dices, no Creo que todo esto oscuro es lo más que no Ajá No está oscuro, cerraste los ojos ¿Quieres tu gorrito de Minion? De hecho, sí está bonito Yo como que les he empezado a agarrar cariño a los Minions Como que aquí Como que me contagian Aquí se reivindican, ¿no? Ajá, pinches posers Aquí se me antoja a Teresa Chip Chip Y Toad Pero pues si ya están ellos ahí Podemos hackear el sistema, ¿no? ¿Están hackeadísimos? ¿Están hackeadísimos? Yo creo que es como una experiencia tipo montaña rusa Pero con imágenes en VR Va a estar fuerte porque es como ir con los ojos cerrados también, ¿no? Para todos los que juegan Beat Simulator y se marean Aquí está su Disney Suemi hackeó la vida y ya se fue Allá va enfrente de Lalo y Emma, de hecho ¡Ay, ya la vi! ¡Saludos! ¡Salutre! Nos vemos en el otro lado Todos Spiderman Prefiero a Superman Se estaría comiendo sus mocos desde cabeza ¿Dónde? García Granny Yo soy Ahí está mi esquina ¿Y en esa esquina mandan las finas? Sí Porque somos gasolina ¡Ay, gasolina de verdad! ¿A qué hora sale Winnie Pooh? ¡Hay un mochino! ¡Hay un mochino! ¡Ah! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¿Ese es Waltz Universal? Warner El señor Don Warner Y Warner es de Six Flags ¡Meño menso! ¡Meño menso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde están los Animanias? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva tiburón! ¡Viva tiburcio! ¡Viva tiburcio! ¡Venga, Suemi! Cuando uno se despoja de prendas Es porque ya va el tiro en serio Yo cuando vaya en serio Me tiro el gorrito de Yoshi Por un hocho Dije, no ma, no hay fila Pero la fila está ya, amigo Ah, también churro está libre Es que tengo hambre Es que la de tener hambre sí me la sé Ahorita también además estoy en modo comer es opcional Porque ya quiero ir a conocer a Yoshi ¡Yahoo! Ah, mira, vamos allá a Illumination a cantar La de cantar sí me la sé Ir a un lago O sea, ¿ya podemos entrar? Sí Pues si hay que correr ¡Corran, amigos! ¡Corran! Kevin Costner en Mundo de Agua Estelarizada por Oscar Mineral Y BdW ¡BdW! ¡Ja, ta, 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 ta! ¡Wuu! ¡Estamos a 200! ¡400! ¡Uy, uy! ¿y la rola? ¡Ay, qué gracia! Esa rola si se pueden oir, eh. Vamos por nuestro amigo de pulsera. Y acabamos de salir por el patio trasero del castillo. Se voltean, sí, ahí están los Goombas. Y acá está Bowser Jr. Vamos a atravesar el umbral, por fin. No les voy a enseñar nada para que sea un golpe. Catorce horas de vuelo, cinco días y ya por fin estamos aquí. Acabo de pisar un niño. Uff, mira, acá hay ese cupilla. Unas pirañas. Ahorita vamos a venir a todas esas actividades. Hay que venir a golpearlo todo. Y luego creo que hay que subir hasta allá arriba. No, no es cierto, eso no se puede. Todo es a nivel del mar. Vamos a entrar a Bowser Castle. Gracias. Son los planes macabros de Bowser. Ah, la Teres. Otro nivel de Teres. El manual para el modo espejo de las pistas. Exploto como este carnal. Ya nos dieron un visorazo. Así han de ser lentes como de 3D. La garrita de Bowser. La tercera. Taratatatara. Para usar nuestro brazalete. Ay, no puede ser equipo. No puede ser el 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 equipo. Si, ha acabado este mareadillo. las teresas podemos ir a yoshis y regresar si queremos bueno para comprar no hermanos yoshis ahí les voy vamos a la second floor bueno al primer este aventura la aventura de ellos y en ese no caben hoy me caigo me caigo me cuaro mira este es un paseo por el parque ¿no? no sé a lo mejor prende acá pero yo no voy a estar viendo el tablero amigos fenomenoes desde afuera no los veo viva méxico camiones donky kong no mamen pronto regresaremos a donky kong yo creo que cuando se abra va a haber pulsera de donky kong y acá apretando aquí los botones vamos a hacer el baile de javi volveremos después del corte joshis globo oh capitán kinopio hola está bien bonito vieron vieron lo de donky kong en la lejanía regresas o qué y ahí va a ser la entrada un snack antes de ir a la cocina de kinopio una bebida de fresa este que es como un mochi de pasta mira un huevo aprieta en el botón ¿coquita? si te dejaron pedir coquita porque si te dejaron prohibido venderle coca a mexicanos ah si mira esta kinopio no está cocinando ahorita por eso hay un chingo de gente pregunta seria adentro de kinopio hay un niño ¿ya sabes que vamos a pedir sopita de hongo? ah mucha presión no se que pedir ya agregamos tambien a nuestros amigos en la app tienes que meterte en los settings para agregar a cada uno y seguir su progreso de toda tu familia hasta el basurero temático increíble hay su cara de ¿cuantos? vamos a tener que estorcer así super rápido siiii se me antojó el termo de plantita o el de honguito toma ráfaga del menú amigos saquen el screenshot pedimos este 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 y este arigatouzai mas toma de ya ok no ok 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 holi no 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 otra vez qué te pediste el espagueti del yoshua es el espagueti del yoshua jajajaja aquí se recogen las bebidas vamos a dar una toma sobre la coronilla de mario los toakses te hacen los hielos para las cocas Ya llegó el Itadakimasu El espagueti de Joshua ¡Gracias! Sopita de hongo Ay si lo pidió Ese ya se hongó verdad Llegó con las fotos Ese como pan que es Es un pizza bowl A veces trae como Cresos y salsa Lleg se pidió la gorrita de Toe Ahí viene el pastelo Me encantó el Pinopio Tres estrellas Excelente comida Dos estrellas Ay que bonito ¿De qué horas? ¿De qué horas? ¿Tiene un potilla? ¿Pero? ¿Dice el canal? ¿Eso es un patrita? Tres que te la gusta Tres piedras Te pones abajo y esto es un manita y así es un presumido de cualquier punto que pueda adquirir este hombre es ganancia si hay que es el del brazo tienes que hacer correr al Goomba y este que trae que parece perchero ya parece árbol de navidad lo rompe lo van a cobrar si desechos la 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 ehhh yyyyyyy 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 con esta lo tienes que apretar ah ok 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 ok, 1.5.5.5.0 ok, youtube ok, youtube ok, youtube ok, youtube ya, es apretar todo perdiste venga yyyyy yyyyyyy yyyyyy yyyyyy que se me gustó yyyyyyyy después de conseguir las 3 ya ven ya venimos a partirle la cara este definitivamente es la guarida de bowser jr y ahorita ya ven la aplicación y cero monedas el payaso pero todos los ítems que te hacen mal bienvenidos al minijuego de bowser jr las instrucciones son cuando los bullet bills vayan hacia ti agáchate para esquivarlos no lo olvides agáchate para esquivar a los bullet bills brinca para golpear un bloque de pregunta y conseguir un poder cuando consigues la flor de fuego balancea los brazos para lanzar bolas de fuego si bolas de fuego ahora sigue adelante vence a bowser jr y reclama el hongo dorado aquí estamos repitiendo un poco los productos que están en la tienda de mario kart ui no menos aquí suéteres de josh y si para navidad ocho mil quina un billete de un un man para tratar más ropita ahora de don bowser chamarra la misma que traigo puesta ponida a esa de allá arriba las teresas pero éstas no se mueven juguemos juguemos a el rival más débil otra vez la joyería mira trae anillos aquí ay huevitos con guapo son arete holi ya sé que yo quiero comprar ya te escogieron tengo un suéter en la mano es joshua el dinosaurio el dinosaurio vacilón me dejan ver jajaja la de darme permiso no se la sabe a mira una piraña plant zarandeona esa que es como despensador el que compra de armarlo es como si no subo eh quieres cuchara o blind box no me identifico con mario mucho bigote ok ok y 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 o por lo menos se va a ver la torre del fondo estamos caminando a lo de harry potter en la oscura noche en el bosque prohibido y jugamos pokemon go ya que hagan una zona de pakimon aquí también y es que además es temporada de de regreso a clase entonces todos están comprando sus chivas mágicas la tienda de maldades ah mira una persona vomitando ahí en la es el de pretty george no? ajá la de dulces el algodón de azúcar gigante hasta la mandragora está llorando si la película de mario bros es de universal eventualmente van a poner cosas de la película y la tienda de las escobas para una barrida más al ras cerveza de mantequilla de passion diría javi cerveza de mantequilla de capataz cerveza de mantequilla y yoshi tu las compraste? que? ahorita me dices cuanto te debo un miyagi un miyagi? y un miyagi ay mira hay gotzillas ahí ay si esta rico sabe como a caramelo salud tu? es a mi griffindor quiero acabar bien griffindor jajajaja incendio esta bien buena eh no se no se ay ay mis cacahuates jajaja ay mi quesadilla ay mi quesadilla ay mi quesadilla ay mi quesadilla diagonal en nintendo algunas vidrieras llenas de aquí uff al castillo 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 de jaguar castillo de jaguares y caifanes cuando no sabes si estas entrando al castillo de jaguar o un calabozo de super mario cuadros de galileo galilea miguel hidalgo cardenas mira mamma mia mamma mia i'm griffindor miguel hidalgo ay mira si es miguel hidalgo wey ojalá se ve en el video porque aquí en la pantallita se ve oscuro mhm adios doble dore chan ah mira dragón pues si entramos al castillo eh tiene varias alas ese es igual el de el salón de que era de brujos no defensa de artes defensa contra las artes oscuras si hay que ver las pelis de nuevo me deja entrar señora ah no no ah ah ok no 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 ese es es el pipeline de la vida yo creo ¿lol? visualmente inmersion en inmersión esa es nietura porque tampoco esta tan tan fuerte no, no es una cuerda pero la mezcla entre velocidad y los visuales el aliento, del dragón sí dije si todavía me siento calientito Pero es que te lo tragaste todo. Sí, de estima. Sí, de estima. ¿Te divertiste, güey? Está bueno. ¿Es verdad? Sí. Ahorita vengo. Ahora voy a ir al baño. ¿Pero a qué costa? ¿No fuiste al baño? Ajá. ¿Y Suemi? Yo estoy seguro que Suemi es un agente secreto y se está putiendo en él cada vez. Sí, cada vez que la desaparece. ¿Qué te lo estuvo Nara y el otro? Es una Yakuza. Es una Yakuza, llega así. ¡Acapamos, Suemi! Ve, ahí está. Tiene la cara de un asesino. La cara del mal. Nosotros los más piñales. Ahí ya no me ve. Ahí adelante está la mandura. Cómprame una varita de Saúco. Ahora te la compro. No, no, no. Ahora me voy a meter en el agujero de conejo de colección de Harry Potter. ¡Cómpralas todas! ¿Las varas? Sí. Sí. ¡Ah! Y Ron venía a pedo. Mucha cerveza de mantequilla. Sí. Sí, se lo pasaba, se lo pasaba. ¿Qué fue a las nueve? Ajá, lo estaba diciendo, hermano. No, pues está bien que vayamos a lo del taxi. De una vez. Va. ¿Quieres intentarlo? Ha de ser el... ¿Entramos? Ya no salieron. No se agarran en el parque. Destruidos, pero campeones. Nos vamos del lugar más feliz de la tierra. La gente quería que es Disney. Está mensa. O no, no sé, nunca ha ido. Pero próximamente video de fenomenoide en Disney. O no, porque tampoco tenemos visa. ¡Yoshi! ¡Rom! 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 ¡Rom!